Distancia y tiempo No borra aquel recuerdo primero De cuando te conocí bajo un chubasco llanero Como perlas cristalinas del mar azul de los cielos Mire las gotas de lluvia resbalar sobre tu pelo Recuerdo como reías en brazos del aguacero Mientras que yo pensativo de la lluvia sentía celos Hoy evoco entristecido como un recuerdo señero Aquel galope tendido bajo un chubasco llanero Música Distancia y tiempo no borra aquel recuerdo primero De cuando te conocí bajo un chubasco llanero Como perlas cristalinas del mar azul de los cielos Mire las gotas de lluvia resbalar sobre tu pelo Recuerdo como reías en brazos del aguacero Música Música Mientras que yo pensativo de la lluvia sentía celos Hoy evoco entristecido como un recuerdo señero Aquel galope tendido bajo un chubasco llanero Música 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 Gracias por ver el video